Dentro de la cultura afro-colonial, que tiene que ver con los negros, parte de los negros de Colón, de la costa, arriba y abajo de Colón, están lo que se llaman los bailes de los congos. Los congos eran los negros esclavos, ¿verdad?, que adoptaron lo que es esa estructura de conformar un reino. Así como los blancos, españoles, tenían el reino, ellos también adoptaron lo mismo de hacer un reino congo, donde tienen al personaje de la reina, tienen un rey, tienen las meninas, tienen congos, varones que adoptan personajes como el cazador, tienen la danza del diablo. Nuestros son estructura, ellos, los congos, tienen la peculiaridad de hablar al revés, porque era como una burla al amo español, para que al ellos hablar, el amo no entendiera lo que ellos hablaban. Y se creó una estructura de danza, la danza de los congos, que es muy tradicional, donde el hombre se viste, todas las vestimentas que él adopta es al revés, usa el saco al revés, el pantalón al revés, se pinta la cara, eso de pintarse la cara era una costumbre más de ocultarse, y también después de llevarle esa controversia al amo, y la mujer se viste con muchas flores diferentes. La mujer blanca de esa época se vestía mucho en la usanza española, con la peineta y la pañoleta, o sea, la mujer se vestía con flores, la mujer conga se viste con flores, con muchos collares, con falda de muchos colores, que muchos son retazos. Entonces, pero es toda una estructura, es toda una cultura que se practica en lo que es la costa arriba y la costa abajo de Colón, una cultura tradicional de cientos de años. Así que ellos son coloniales, coloniales, originales. Exacto, negros coloniales, lo que se denomina, o sea, hay que hacer la separación de lo que son negros coloniales, que son aquellos negros traídos del África directamente por los españoles, y que ellos no hablan inglés. Y su cultura y su comida es totalmente diferente a la cultura del negro afroantillano, que ese ya viene de las islas, que fueron colonizados por los ingleses. Entonces, la cultura es totalmente diferente, la vestimenta es totalmente diferente. La vestimenta del Congo es más a la usanza de lo que era la vestimenta española, que no así la del negro afrocolonial. Ahora mismo se hacen festivales en lo que es Portobelo, se hacen festivales en los congos y se presenta la danza del diablo, mucho del diablo Tuntún, que le dicen, el que lleva el huipi, el rejo, que lleva estas máscaras grandísimas, que se viste de negro y rojo. Entonces, de verdad que es toda una estructura, y sobre todo que como toda cultura que muchas veces los jóvenes no conservan, va desapareciendo, pero el negro Congo ha tratado, ¿no?, de que su cultura no se pierda, de que su tradición no se pierda, de que su idioma es al revés, no se pierda. O sea, ellos integran mucho a los niños, la danza del Congo integra mucho a los niños, para que no se pierda la cultura.